Hola amigos, ¿cómo están? Mr. Guayo, ¿con ustedes? Hoy día vamos a hacer un racetón. Filete ruso, ¿lo conocen algunos? Salsberry stick, albóndigas y salsa de carne, como tú lo quieras llamar. Un 3B, bueno, bonito, barato, para quedar como rey. Y por supuesto, acompañado de un clásico ya del canal, un buen puré. Pero hoy día le vamos a dar un giro al puré y vamos a hacer un puré al ajo. Antes de seguir hablando de esta hermosa receta y esta fantástica preparación, te invito a que te des una vuelta por la página web. Ahí vas a encontrar mis poleras, mis tablas, todos mis juegos de sartén, guac de fierro fundido, cuchillos de distintas marcas, un montón de cosas que andan muy, muy bien. Y ahora, a lo que nos convoca, que es la receta. Como les dije, muchachos, vamos a hacer este tipo de albóndiga o filete ruso, que le dicen en muchos lados, que consiste en lo que tenemos acá arriba. Es rápido, sabroso y muy, muy sencillo. Yo, bueno, voy a partir de un buen pedazo de carne, que hoy día voy a usar este asado del carnicero de corte criollo, que anda muy bien, que lo voy a limpiar y moler. Pero tú puedes comprar el pedazo de carne molida en súper cero, Tau. Y un puré, como ya les dije, que le vamos a dar un giro diferente, vamos a hacer un puré al ajo. Si te gusta el ajo y no quieres por olear y espantar a vampiros, te lo recomiendo, que anda muy, muy bien. Puré de ajo asado, maravilloso. Así que nada, pues muchachos, los invito a gozar, a disfrutar, que hoy día el recetón que vamos a hacer viene de las mil maravillas. Así que manos a la masa y a cocinar. Vamos a partir con la carne. Hoy día vamos a moler este hermoso pedazo de carne, mis amigos de corte criollo, que es un asado del carnicero. No es muy grande, es chiquitito, usted tiene que pesar kilo 3, kilo 4. Le voy a sacar en membrana unos 200, 250 gramos. Y el resto va a ser solo una carne molida de muy buen nivel. Así que vamos a partir sacando nuestro bicho. Y lo vamos a dejar en la tabla, ahí un par de minutitos que respire y seguimos. Como les decía, la gracia del asado de carne es cierto que es un corte económico y tenemos muy buena calidad de carne. Lo único sí, que al igual que cuando uno lo hace en la parrilla, hay que darse la lata de limpiarlo un poco, pero son detalles. Así que un buen cuchillo, cuidado con las manos y le vamos a ir sacando todas estas membranas que de verdad son dureza y no nos van a aportar absolutamente nada en la preparación. Si yo lo doy vuelta, aquí tengo una membrana larga, si se dan cuenta. Con mucho cuidado y un buen cuchillo, ahí ya se mostró esa membrana. Y aquí yo voy a empezar el tiro a dejar al lado. Bien, ahí salió prácticamente pura membrana, que esto solo nos va a dar dureza. Si quieres limpiar un poco, siempre se puede hacer. Si vamos a usar la molera, así que esto no se pierde. Y ahí quedó limpia nuestra pieza de asado carnicero y solo sacamos eso. Serán 200 gramos de membrana, como mucho. Y ahora simplemente iremos trozando para que funcione y pase de mejor manera en nuestro molino de carne. Listo. Y ahora solo nos queda moler la carne. Y bueno amigos, ahora solo nos queda moler la carne para empezar a armar esta hermosa receta. Y ahí quedó molida nuestra carne, ¿ven? Fácil, rápido y fresco. A continuar. Pero antes de seguir, voy a poner a cocer las papas que las tengo peladas acá atrás. Y voy a poner a cocer el ajo en el horno. La cabeza entera la vamos a volar con mucho cuidado. Eso, solo la puntita. Y yo aquí tengo un soper de aluminio. Y miren, la cabeza de ajo ahí, le vamos a poner un chorro de aceite de oliva. Que ustedes tengan, da igual. Una pizca de pimienta. Y sal. Con eso no queremos guerra. Y ahora, simplemente cerramos y lo mandamos al horno 15-20 minutos. Tal cual. Y ahora podemos continuar con nuestra preparación. Lo primero, yo tengo acá una cebolla mediana chica. La vamos a limpiar. Y la voy a rallar lo más fino posible. Porque quiero que aporte sabor y prácticamente desaparezca en la preparación. Como les dije, en el rallador, empezamos. Prepárense porque que van a llorar, van a llorar. ¡Ay, señor! Entonces, en un bowl metálico, vamos a poner toda nuestra carne, que es como un kilo. Y le vamos a incorporar nuestra cebolla con todos sus jugos. Miren, acompáñenme aquí a la fuente para que vean la textura que voy a ir tomando esto. Entonces, como les dije, aquí tengo nuestra cebolla rallada y toda nuestra carne recién molida. Le voy incorporando distintos ingredientes. Lo primero, es una cucharada de salsa de soya. Una cucharada sopera de salsa inglesa. A mí me encanta el aporte que le da la salsa inglesa a las preparaciones. Dos cucharadas de ketchup. Mostaza. La amarilla clásica. Dos cucharadas soperas también. Y vamos a empezar a mezclar todo esto. Le vamos a poner... Sal. Pimienta. Y ahora viene esto. Ese toque sexy de este merkenca chocabra que es de las mil maravillas. Voy a usar el de almendra hoy día. Voy a ponerle un poquito del de almendra. Esto va a que le de un toquecito humado y medio picantito. Así que muy, muy bien. También vamos a incorporar, en este caso, un huevo grande. Le voy a mandar ajo granulado. Pan rallado. Yo aquí tengo una taza y fracción de pan rallado que seco al horno. Yo en este pimentero tengo semillas de cilantro que nos aporta un pequeño fresco. Así que con eso estamos. Y ahora manos limpias. Y a unificar todo esto. Y sin miedo al éxito nomás, muchachos, con toda la confianza del mundo. Porque aquí va a estar todo el sabor de nuestra preparación. Ahí quedó lista nuestra carne, aliñadita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Darle forma. Voy sacando. A diferencia de las albóndigas clásicas, estas tienen una forma más ovaladita. Y de esa forma, vamos a ir haciendo todas. Las que no salgan. Como les dije, es fácil, rápido y muy, muy sabrosa esta receta. Y la última. Salieron 6 piezas bastante bonitas y grandes. La gracia es que sean así, grandotas, para que simulen un pedazo de carne en el plato. Bien cototo. Y andemos bien en la comida. Mientras yo ordeno limpio, estas les voy a dar un golpe de frío. 10 minutos en el freezer, para que se vayan apretando un poco más por fuera. Y ahí nos metemos a cocinarlas. Acuérdense, mientras tanto, nuestro ajo va al horno, asándose lentamente. Las papas ya están calentándose para alargar el rot. Y vamos a seguir con esto. Ya, muchachos. Las papas, casi, casi para hacer el puré. Calentando el fierro aquí, para empezar con nuestro platazo. Y ahí al fondo, vamos a hacer hoy día algo diferente para nuestras papas. Yo a esto le puse un poquito de aceite. Y miren. Y ahí vamos con 4 nuestras piezas. Y en ese de allá al fondo, poner a fundir la mantequilla. Con confianza, no se asusten. Y le vamos a colocar inmediatamente la leche que vamos a usar. Miren qué bonito que se ve, ¿eh? Cómo va agarrando color. Yo voy a escurrir el agua de las papas que está lista, así que... Eso. Nuestras papas están aquí cocidas. Nuestro clásico exprimidor de puré. El aroma que está saliendo de esto, de esto es fenomenal. Cómo quedó nuestro puré exprimido. Miren. Nuestra cabecita de ajo, cómo quedó. Eso es lo que quería. Y miren. Está bien caliente, pero no importa. Eso es lo que queríamos. Y todo este ajito, que está maravilloso. Vamos a tratar de trabajar un poco con el cuchillo. Para que se haga una pasta. Y esto se va, miren. Tal cual acá adentro. Mmm. Y con este, que también los que me conocen hace tiempo saben que estos apisadores de papas me encantan. Vamos a ir incorporando nuestra mantequilla con nuestra leche caliente directo al puré. Vamos a ver. Y ahí quedó un fantástico puré casero. Con una tremenda variante que es el ajo. Mmm. Qué cosa más buena. Ahora solo nos queda terminar nuestra carne y ya estamos. Vamos a empezar a picar todos nuestros champiñones. Con los sotamas. Bueno amigos, acompáñenme a los fuegos. Ahí sí. Y miren. Con cuidadito. Ahí quedó marcado el grill de nuestra sartén. Que es parte de lo que queríamos conseguir, eh. Dado vueltas. Qué maravilla. Vamos a hacer el acompañamiento de este platazo. Vamos a hacer una parada de mantequilla. Un chorrito de aceite de oliva. Para que no se nos queme la mantequilla tan rápido. Y al tiro sin piedad le vamos a ir poniendo a barbejita. A sol. Sal. Un faltable. Un lapinita. Y a fuego bajo para que se vayan haciendo lentamente. Nuestras. Las guándigas, por así decirlo. Están hermosas por sus dos caras. Y con mucho cuidado las vamos a ir sacando y dejando al lado. Eso. Lo primero que yo hago. Va a hacer levantar un poquito el fondo. Los sabores. La grasa. Un chorrito más de aceite. Y ahora viene la primera tanda de lo que vamos a usar para nuestra salsa. Todos los champignones que cortamos. Con ganas. Esto aquí el grueso de esto es agua. Así que esto se va a reducir hasta prácticamente desaparecer. Obviamente. Poco a sal para que se ayude a deshidratar. Un poquito más de cerveza negra. Para que nos ayude a levantar los sabores del fondo. Miren como va esto amigos. Ha agotado un montón de líquido. Ya ha reducido bastante. Vamos a seguir un poco más. Y así vamos a poder empezar a poner la harina y el resto de los ingredientes. Para rematar esta preparación. Nuestras cervejas del fondo ya están listas. De ahí que ya está casi todo el líquido evaporado. Que le queda muy poco. Miren. Vamos a incorporar. Lo que va a hacer que todo esto tome consistencia. Tome forma. Que básicamente es la harina. Como les dije. Vamos a incorporar tres cucharadas de solveras de harina. Estas son las tres cucharadas de harina. Y ahora nos vamos a tener que ayudar. Con la misma cuchara. Para que esto vaya tomando. Unos pesos. La forma deseada. Y de a poquito. Cuando tengamos esto aquí. Vamos a ir agregando. Líquido. Todo el líquido que le voy a agregar. A esta parte de la preparación. Es solo una cerveza negra. Como tiene que ser. Puedes agregar un poco de caldo de verdura. Si quieres. De carne. Lo que tú quieras. En mi caso. Mayormente. Es nuestra cerveza negra. Lo cual también nos va a ir dando. La consistencia. De a poco. Por ahí ya agarrando la consistencia que queremos. Lo otro que vamos a agregar a esto. Es. Salsa de tomate. Como. Tres, cuatro cucharadas de salsa de tomate. Y ahora. Que esto ya está agarrando la forma que queremos. En texturas. Colores y todo. Y nos quedan los últimos cinco o seis minutos de cocción aquí. Vamos a volver a introducir. Nuestras. Por así decirlo. Albóndigas. Nuestros pasteles de carne molida. Como tú lo quieras llamar. Miren. Uno. Vamos a volver con esto mismo. Vamos a ir incorporándole. Ya. A su arriba un poco más. Otro. Y. Va. va, la idea es que esto se mantenga hidratado. Si vemos que nos puede llegar a faltar un poco de líquido, es re sencillo, o caldo, o agua, o las cervezas que estés tomando, en mi caso estoy tomando un poco de dipa, así que vamos a reforzar con un poco de dipa, para evitar que se nos seque esta preparación. Y ahora nos toca esperar hasta que esto esté completamente listo, agregándole líquido por arriba. Y ya amigos, pasó el tiempo necesario, pasaron los últimos 7, 8 minutitos, rebozando nuestro tipo de albóndiga, y ahora miren, nuestro puré al ajo, por supuesto una buena porción, como tiene que ser. Si pudieran sentir el aroma que está botando este puré, se sorprenderían. Y miren como se ve nuestra preparación, hermosa, tiene un aroma incomparable, estoy salivando, así que eso para el lado, vuelvo a nuestro plato, y con la misma paleta con la que lo estuvimos moviendo y cuidando, vamos a tratar de sacar este de acá. Miren. Y la gracia de esta preparación es el exceso de jugo, el exceso de salsa, todo eso, los champiñones, nos va a aportar mucho color y mucho sabor. Tenemos nuestras arvejitas salteadas en mantequilla, que son una verdadera maravilla. Para que no me digan que no como ensalada, ahora le vamos a poner un cachito, esto. Ay, que se ve bonito esto amigos míos. Voy a partir de aquí maltratando el puré, con la salsa, y por supuesto es un puré al ajo, así que estoy salivando, suelo pensar y olfatear los sabores. Vamos a probar esto, que tal quedo, arvejita, champiñoncito. Y miren esto, bien hecho, como debe ser, carne de recién molida, a ver si, un poquito de puré y un champiñoncito, ahí, topón para dentro. Muchachos, atrévanse, cocinar es fácil, es atreverse, es tener ganas, es poder jugar, es decir, hoy día yo voy a dejarlo rico, sabroso. Si yo puedo, tú puedes, esa es la clave de todo. Nada pues muchachos, espero que hayan disfrutado el capítulo de hoy, tanto como lo estoy disfrutando yo, porque créanme que lo estoy disfrutando. Gracias por seguirme, suscribanse, de 100% gratis, comenten que el tío YouTube le encanta. Y nada pues, hasta la otra semana. Chao, gracias. Chao, gracias.